Desperté y automáticamente vi algo muy extraño Era un mensaje de alguien que no me hablaba hace años Procedí a abrir el mensaje y a leer su contenido Lo que pasó después les juro fue muy divertido Oye bro, ¿cuándo has cambiado? ¿Por qué ya no me hablas? Dime si me has olvidado Claro que no mi hermano, obviamente te recuerdo Pero si no te hablo es porque ya no tengo tiempo Muy ofendido, creo que ya no me sigue en el insta Uno más, uno menos, otro se suma a la lista Ese día algo bueno aprendí Ese día algo bueno descubrí Finalmente lo entendí Finalmente lo entendí Tengo el poder Tengo el poder Soy como la paz mental escaso y difícil de encontrar Cotizado mamón exigente A la gente le asusta lo que no entiende Me siento poderoso Como político recién electo Como cualquier artista después de dar un concierto Llamamos la atención al llegar a cualquier evento Les gusta yendo caminando con un flow violento Domino la latice La realidad es mía Me alcanzo mi máximo poder todavía Sé que el destino tiene un mensaje para mí Y mi yo del futuro dice que ya lo descubrí No tengo host porque no me interesan Quiero un de Pampolanco y otro en la condesa Cuando conozca a mi suegra lo primero que le diré Es que yo Tengo el poder Tengo el poder Yo tengo el poder Tengo el poder Tengo el poder Te siento orgulloso de que lo pise Todo se vuelve interesante Si fui yo el que lo dije Solo con hablar puedo transformar las directrices Igual que Strange Solo esperan que llegue y los hechice Soy la teoría de conservación No me destruyo, solo me transformo Personaje de ciencia ficción Conmigo no funciona el cloroformo Puedo leer tu mente Mister increíble Yo soy super fuerte Controlo tu subconsciente Lástima que todo solo pasa en mi mente Tengo el poder Tengo el poder Yo tengo el poder Tengo el poder Tengo el poder